La China, sexy, sensual, Los García Soy tu China, sexy, sensual, quien te va a enseñar a gozar Y a decirte como se mueve la cadera así pa' rumbear Así, así, de y mueve, muévela así, bien rico, dale así Hasta abajo, dale, hasta abajo Así, así, ven papi, muévela así, bien rico, dale así Ven, muévete así pa' la mano Chica, yo te quiero para mí, yes, ay, como tú no guay, yo te pongo el guay Tú eres bella, sexy, tú eres muy sensual, yo te veo fine Pero daca, daca, y me muéstrame como la cenana Pero daca, daca, tú sabes que esta ya no espera Pero daca, daca, yo te sacude, mueble la cadera Tú eres muy sensual, dale, mueve esa certeza Ibi sube rico a cubano, peruano, dominicano, gringuito americano Ven, mueve, muévete así, así, así Ven, mueve, muévete así, bien rico, dale así Hasta abajo, dale, hasta abajo Soy tu china sexy y sensual Que te va a enseñar a gozar Y a decirte cómo se mueve La cadera así para rumbear Así, así Ven, mueve, muévelo así Bien rico, dale, así Hasta abajo, dale, hasta abajo Ya te tengo un país Chica, yo te quiero para mí Y es ahí como tú no guay Yo te pongo el guay Tú eres bella sexy y tú eres muy sensual Yo te veo fine Pero taka taka, y le muestro a mí como la hace nena Pero taka taka, tú sabes que esta ya no espera Pero taka taka, no te sacude, mueve la cadera Tú eres mi nena, dale, mueve, besate el latigo Pero taka taka, y le muestro a mí como la hace nena Pero taka taka, tú sabes que esta ya no espera Pero taka taka, no te sacude, mueve la cadera Tú eres mi nena, dale, mueve, besate el latigo Soy tu china sexy y sensual Que te va a enseñar a gozar Y a decirte cómo se mueve la cadera así pa' rumbear Así, así, ven, mueve, muévelo así Bien rico, dale, así, hasta abajo, dale, hasta abajo Así, así, ven papi, muévelo así Bien rico, dale, así, ven, muévete así para mí Quiero verte bailar, quiero verte sudar No te vayas a parar, soy tu china, sexy y sensual Quiero verte bailar, quiero verte sudar No te vayas a parar, soy tu china, sexy y sensual Oye tú, rico cubano, peruano, dominicano Gringuito, americano, ven, mueve, muévete así Así, así, ven, mueve, muévete así Bien rico, dale, así, hasta abajo, dale, hasta abajo La china, sexy y sensual